Año con año, miles de mexicanos pierden la oportunidad de conseguir una herramienta fundamental para abrirse paso en la vida con éxito. En un mundo donde los niveles de competitividad son cada vez mayores. Año con año, miles de mexicanos se quedan sin la opción de estudiar una educación superior. Hace apenas dos décadas, su futuro era estrecho, restringido a las oportunidades que la educación media superior les podría brindar. Hoy, en cambio, la tecnología les abre una alternativa innovadora y viable. Su nombre, Universidad Abierta y a Distancia de México, una verdadera opción de futuro. Una verdadera opción de futuro, este es nuestro gran objetivo. ¿Cómo lo haremos posible? Primero, tenemos claro quién es nuestro público. Sabemos a quiénes nos dirigimos, pues ellos serán nuestros estudiantes. Se trata de todos aquellos mexicanos que, en edad productiva y siendo egresados del nivel medio superior, en cualquiera de sus modalidades, no pueden ser atendidos por ningún otro sistema de educación superior. Pero la Universidad Abierta y a Distancia de México dará cabida igualmente a todas aquellas personas que, habiendo suspendido sus estudios profesionales, estén dispuestos a reanudarlos. Y también a todos aquellos hombres y mujeres que, por cualquier tipo de impedimento, no puedan seguir un plan de educación presencial. Para cumplir con sus expectativas, a todos ellos les proponemos un modelo pedagógico flexible e innovador, orientado al desarrollo de competencias, que les fomentará una cultura emprendedora, y asimismo, les brindará las herramientas necesarias para que puedan insertarse en la globalización. De igual manera, haremos uso de las tecnologías digitales de vanguardia en la información y la comunicación, que pondremos a disposición de nuestro alumnado para que ellos mismos, de forma autogestionaria, vayan construyendo sus conocimientos. El diseño curricular de la Universidad Abierta y a Distancia de México está estructurado modularmente. De esta manera, el estudiante podrá ir alcanzando los objetivos de los diferentes módulos según su propio ritmo de aprendizaje y de acuerdo con sus intereses. Para ello, haremos uso de las tecnologías de vanguardia en la información y la comunicación, que, asimismo, pondremos a disposición de nuestros alumnos para que ellos mismos vayan construyendo su conocimiento de manera autogestionaria. En este proceso, cada uno de ellos contará con un tutor en línea, que lo acompañará a todo lo largo de su aprendizaje. Se trata de un académico o profesional con conocimiento de los entornos virtuales, del mercado laboral y de las salidas profesionales de carrera. En este entorno virtual, que significa la Universidad Abierta y a Distancia de México, el estudiante también tiene, por cada una de las asignaturas que cursa, la asesoría personalizada de un facilitador del aprendizaje, quien, además de vigilar y evaluar la consecución de los objetivos de la materia, desempeña la labor de guía y estímulo para el alumno. En el centro de todo nuestro modelo pedagógico, encontramos un elemento que consideramos esencial. Se trata de la interacción. Interacción del alumno con su tutor en línea para alcanzar los retos que le plantea su formación. Integrarse dentro de una comunidad universitaria y recibir una orientación profesional cuando finaliza sus estudios. Interacción con el facilitador del aprendizaje para alcanzar los objetivos de cada una de las materias y obtener una evaluación. Interacción del estudiante con otros estudiantes a fin de formar grupos multidisciplinarios de estudio y foros de discusión. Interacción del alumno con otras universidades e instituciones de enseñanza superior virtuales con el objetivo de desarrollar proyectos en conjunto. De esta manera, interactuando con los diferentes miembros y posibilidades dentro de la comunidad universitaria, utilizando los diversos materiales didácticos en línea con que cuenta e insertándose dentro de los diferentes ambientes de aprendizaje, el alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México irá construyendo un conocimiento cercano, significativo y útil. La Universidad Abierta y a Distancia de México ofrece una cobertura nacional. Por una parte, cuenta con los Centros de Atención Universitarios, 131 en la actualidad, y en donde el alumno encontrará equipo de cómputo, aulas para videoconferencias, contenidos digitales y en suma, todas las facilidades tecnológicas para desarrollar sus procesos de aprendizaje. Y por otro lado, su plataforma tecnológica de vanguardia le permite estar presente y transmitir sus programas curriculares a través de Internet, de la televisión en señal abierta o restringida y de la red de DUSAD. Con lo que el acceso a sus contenidos pedagógicos será posible desde cualquier parte de México y el mundo. La competencia de la Universidad Abierta y a Distancia de México es global. Lo sabemos muy bien. Por eso, nuestros comités académicos estarán instrumentando constantemente nuevas estrategias y líneas de acción en la docencia, en la investigación, en la extensión universitaria y en la difusión del conocimiento al más alto nivel, con el fin de ponerlas a disposición de nuestros alumnos. Su formación y actualización científica, tecnológica y didáctica será permanente, al igual que la de todos nuestros docentes. Solo así podremos impulsar un modelo educativo dinámico, en el que desarrollaremos contenidos y recursos modernos para la enseñanza, y en el que seremos capaces de innovar con la creación de nuevas carreras adecuadas a las nuevas exigencias del país. Con innovación, con tecnología de punta aplicada a la enseñanza, con interacción para generar conocimiento útil, con una convicción global en la educación superior, la universidad abierta y a distancia de México, una verdadera opción de futuro.